¡Agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! Este es el llamado y el clamor de una población ante la falta del vital líquido. Les exigimos que vengan a conectarnos nuevamente el agua. Esta vez la problemática se está viviendo en Panchimalco, una zona turística reconocida internacionalmente. Pero también, ahora que la población se recupera del embate de la violencia, surge la escasez del agua potable. Tenemos más de 20 días de que no nos cae agua ni de día ni de noche. Entonces los hipotes en las escuelas les están pidiendo una botellita de agua. Las madres de familia tienen que gastar sobre esa botella de agua. Cuando los recibos vienen constantemente, miren, si uno no les llama, anda, no eche el agua. Aquí el problema es generalizado, ya que son afectados centros de estudio, de salud y negocios dedicados a la venta de comida. Tenemos problemas con los niños porque hay muchas enfermedades gastrointestinales y todas las derivadas por la falta de agua. Los alimentos también que se preparan, bien antihigiénicos. Hasta la autoridad policial es afectada. Ahí los andamos rebuscando, jalando. En el patrulla vamos a jalar agua para poderlos bañar. Imagínense hoy que hubo suspensión de licencia y tuvimos y sin agua. La alcaldía dice trabajar en esta problemática. Pedirles un poco de paciencia, yo sé que la situación es bastante complicada. Me consta que está trabajando por resolver el problema. Nosotros estamos también haciendo nuestra parte. Aunque la irregularidad del suministro del agua no es nuevo en esta población, el Edil confía en que la normalidad vuelva a los hogares que sufren la escasez. La población afectada advierte que no se resuelta esta situación en los próximos días. Sus medidas serán endurecidas. Desde Panchimalco, Jorge Sea, Telenoticias 21.